¡Hey Lali Studios! ¡Bienvenidos a Casa de Deportes! Y hoy en día es el episodio número 5 con el Real Madrid. El equipo merengue de la Liga BBVA. ¿De la Bundesliga? No, de la Liga BBVA. Lali Studios, como pueden ver, simulamos el primer partido contra la Almería porque pensé, es en el Bernabéu, equipo número A. Le debíamos ganar con facilidad y efectivamente, hat-trick de la cassette y gol de sí de Cristiano Ronaldo. Su primer gol en la Liga apenas a estas alturas de la temporada y nos enfrentamos al Real Sporting de Gijón. O Gijón, no sé la pronunciación correcta. Yo le digo de Gijón y me pueden decir, ah, lo has dicho dentro de este tiempo, no tienes nada que preocuparte. O no, es Gijón o Gijón, o no sé. Así se para el Sporting de, ya no, vamos a decirle el Sporting, a lo mejor pasa como con el Athletic, que no le puedes decir de cierta forma, no lo sé. Lo importante es que nos vamos a enfrentar este partido de visitante con un equipo recién ascendido, así que en el papel deberíamos pasarlo con facilidad, así que por eso presentamos al equipo número B, porque entre semana tenemos que enfrentar la UEFA Champions League. Disculpen, no, no, estoy algo enfermo. Ayer estoy mucho más enfermo, me dio que a temperatura, estuve alucinando en la noche. Pero perfecto, ya no hay ningún problema, nos vamos al partido de lleno. Y este es el balón para Odegaard, que acaba de debutar en la realidad de aquí, haciendo la jugada individual. Remata y el balón a las manos de Cuellar, el arquero. Tiro de esquina, quien remata es el Real Madrid. El balón queda para Kevin Mirallas, que es derribado. Pudo haber sido marcado como penal, pero no. G.C. Rodríguez remata y ese balón se va a tiro de esquina una vez más. Kevin Mirallas intentó la chilena o fue derribado dentro del área penal o no penal, o simplemente le falló un poco la crema a Kevin Mirallas, o el recurso, como ustedes lo quieren ver, ahora ataca el guijón. Y en la portería, batalla, al que le damos la oportunidad, hace un salve espectacular. Yo creo que le voy a estar dando más oportunidades a batalla para que se ponga más complicado. Vean aquí la atacada, algo extraña, pero se ve muy real, la verdad. Y aquí mientras ataca el Real Madrid, vamos a ver esta jugada. Lealius dos, minuto noventa, cuatro minutos añadido. El Real Madrid encima, vamos, estamos a punto de empatar. Cristiano Ronaldo con la jugada individual. El balón está dentro del área, se decreta la pena máxima. Sí, cuatro minutos hasta que el Real Madrid gane. Y efectivamente sucedió esto, veamos la reiteración. Ah, no la puse, qué tonto soy. Así que nos vamos al penal directo. Yo había mandado a Alexander Lacazette. Y va Cristiano Ronaldo, porque es penaldo. Cristiano Ronaldo en el manchón penal. La definición, gol de Cristiano. Su segundo gol en la liga. Así lo celebra Cristiano. Una celebración algo extraña para Cristiano Ronaldo, ¿no? Casemiro va y le pone en la cara la alegría. La alegría de que están ganando un partido complicadísimo. El Real Madrid de Henry Valdés sigue sin convencerse y dar el paso fuerte en la liga. Y ahora que sale batalla estaba explicando eso mismo, porque Keylor Navas, en la realidad, vaya que le faltaron el respeto. Los del Real Madrid le faltaron el respeto. ¿Cuántas historias no hay del Real Madrid faltando el respeto a algún jugador siendo de estos mismos madridistas? Ustedes mismos no lo pueden negar. A Keylor Navas se le engañó. Y pues vean lo que está sucediendo. Prácticamente desperdició una temporada. Sí, y lo tengo que decir, prácticamente desperdició una temporada. Pero ahora va a tener la oportunidad de irse a algún otro club. Esperemos que se vaya a algún otro club con la posible llegada de De Gea y todo esto que está sucediendo. Vamos a ver qué sucede en el Real Madrid desde el banquillo. Qué jugadores se van, qué jugadores llegan. Y nosotros ya nos vamos de lleno al partido contra el Basel. Este equipo que ha sido su estadio en los últimos años. Un cementerio de elefantes. Y ahora tenemos que enfrentarnos a un Basel que saca una propuesta ofensiva muy, muy interesante con Donald Briss en bolo. Giovanni Sio, Gassi, El Neni, Frey, Fabian Frey, Derlis González. Una línea de tres. Y el Real Madrid dice, así que quiere salir a ofendernos, ¿no? Pues estás saliendo a ofender al Real Madrid de Henry Valdés. Que se para de la siguiente forma con el 4-2-3-1 con Isco como el enganche. Jaime Rodríguez, pienso que ahí como un volante mixto puede ofrecer muchas cosas. En la realidad creo que ha demostrado que juega mucho por el enganche. Pero no quiero sentar ni a Isco ni a Jaime Rodríguez. Y la primera jugada es de Isco para Karim Benzema. La barrida fue pésima. Karim Benzema se escapó. Karim Benzema, la definición sencilla ante la salida de Backlick o Backlick. O Backlick. Creo que es Backlick. Pero gol de Karim Benzema. El francés. La definición simplemente sencilla. Se abrió el mar para que pasara Karim. Y el gol de Monsieur Lecate. Tres goles en la Copa de Campeones. Aquí he estado pensando. ¿Será que Karim Benzema será nuestro delantero titular solo en la UEFA Champions League? Y en la liga será Alexander Lacazette. Pueden ponerlo en los comentarios. Muchas gracias a todos los que opinaron. Ya estoy intentando desarrollar muchas cosas nuevas. En el video del martes que voy a subir voy a explicar que va a suceder sobre todo con el canal en general para que ustedes entiendan. Mientras tanto, Gareth Bale con una escapada mortal asesina. Otro de los que están fallando en este modo carrera. Gareth Bale. Como en la realidad hizo que aquí se peina Shido. Como dicen los memes. Y ahora ataca a Cristiano Ronaldo. Que Cristiano Ronaldo es un abuso en este juego. De verdad es abusar con Cristiano Ronaldo. Utilizar a Cristiano Ronaldo. Personalmente. O sea, se siente genial, ¿no? Usar a Cristiano Ronaldo. Pero no sé. Por ejemplo, esto se vio muy extraño, ¿no? Hasta parece que estaba jugando en principiante. Pero no, es Cristiano Ronaldo anotando su primer gol en la Copa de Campeones. Silenciando las dudas de que haya algún encontronazo con Henry Valdés. Y prácticamente inmediato, de una vez más, Isco con su tercer asistencia del partido. Sí, tres asistencias en un partido para Francisco Alarcón. La celebración esta donde hace como que agarra un par de... Y ahora Cristiano Ronaldo anota su segundo gol en la UEFA Champions League. 3 a 1 en el marcador. Prácticamente esto está sentenciado. Pero en el segundo tiempo el Real Madrid se vio algo incompetente en la ofensiva. Aunque aquí de Gea hace un salve espectacular. Cuidando su meta como el heredero de Iker. Casillas. ¿Ustedes qué dicen? En la realidad, Casillas en la banca de Gea titular. Una temporada de Gea titular. Yo si me dijeran una temporada de banca siendo David Gea. Yo no me voy ni loco. Me prefiero esperar una temporada en el Manchester United. Mientras tanto, Alexander Lacazette le ponía un balón sensacional a Cristiano Ronaldo. Y la definición impame de Cristiano Ronaldo. Henry Valdés arranca el cabello prácticamente ahí en la banca. Pero al final de cuentas ya estaba 3 a 1 el marcador. No hay mucho que preocuparse. Vemos que Sergio Ramos ahí le soltó un puñetazo a embolo. Ojo con eso. A ver si no sancionan a Ramos. Qué horrible el uniforme portero cuando no es real. Le ganamos al Basel 3 a 1 en su cancha. Al Henry Valdés. Y el Henry Valdés. Henry Valdés y el Basilea convenciendo. Digo, el Basilea y el Real Madrid convenciendo. Perdón, aún estoy algo malo. Aunque eso no justifica esa clase de errores. Y ahora nos enfrentamos al Rayo Vallecano. Aquí en Vallecas. Nos topamos con el equipo del Vallecano. El ex equipo. En esta realidad creo que ya no debería estar Aquino. Y posiblemente en la realidad. Realidad tampoco esté Aquino. No, es la posición número 19 en la liga. Así que prácticamente nos enfrentamos a dos equipos en la liga. Que están hasta el fondo de las posiciones. Pero el Rayo Vallecano va a intentar que eso cambie en este partido. Cuando se enfrente a los merengues. Que pueden ver que Henry Valdés. Como siempre innovando, experimentando. Tratando de sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores. Va a sacar una alineación distinta. A lo que ha presentado con Alexander Lacazette como titular. Saca el 4-4-2. 4-4-2 formación diamante. O 4-1-3-2. También lo pueden ver así. Pueden verlo en muchas formas. Hay muchas formas de leer la táctica. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo con el abuso de velocidad que tiene. Dejando atrás a los defensas. La asistencia espectacular que le pone Alexander Lacazette. Y el remate del francés diciendo. Yo llegué para quitar a Karim Benzema. Y hasta ahora creo que lo ha estado haciendo. Los mejores jugadores que tenemos definitivamente en el plantel deben ser Karim Benzema y Alexander Lacazette. De donde está muy buena la pelea. Así que tal vez en el mercado de fichajes de invierno. Bueno, traigamos mediocampistas para que hagan pelea con Isco. Que hagan pelea con James. Con el mismo Berratti o Kroos. Está muy interesante eso. Bueno, Berratti le está haciendo la pelea a Kroos. Y creo que le ha ganado hasta ahora el puesto de titular. Aquí el remate de fuera del área. Pero excelente en el fondo. El arqueo del Rayo Vallecano. Mientras tanto, ataca el Rayo Vallecano. La defensa del Real Madrid dormida completamente. Algo que tenemos que trabajar en la realidad. Definitivamente es lo que más tiene que trabajar la defensa del Real Madrid. Pero, ¿qué se supone que hizo Barane ahí? Es como que quería salir en la foto haciendo una cosa extraña, ¿no? Minuto 72. Y vean esto. Solo adelanté la pequeña animación que sale del marcador. Y este es del abuso el que les hablaba. Cristiano Ronaldo hace que el contrincante parezca que está en aficionado. No está en legendario. Y Cristiano Ronaldo simplemente abusa de todos sus rivales. Anota gol. La cassette lo celebra. Cristiano lo celebra. No le duró literalmente nada el gusto al Rayo Vallecano. Una jugada individual. Y creo que también esto es un glitch, ¿no? Del FIFA cuando es el... Cuando hay un gol y puedes atacar y la defensa va a estar algo dormida. Creo que esto es un glitch. Me pueden corregir en los comentarios. Lo importante es que ganamos. El Real Madrid al fin convence. Sí, con un equipo del fondo. Pero al fin gana con más de un gol en la liga. Algo que ya era muy, muy necesario. Le ganamos 3... Digo, 2 a 1. No, sí, 3 a 1 al Rayo Vallecano. Y le ganamos al Basel 3 a 1. Y también le ganamos al Sporting de Gijón en el último minuto. Con gol de Penaldo 1 a 0. No les mostré el gol de Lacazette porque creo que ya era demasiado un abuso. Y vemos que después de este gran episodio de Alexander Lacazette ya se posiciona con 6 goles ahí en la tabla de goleo. Y también ahí va por ahí Cristiano Ronaldo. Así que la pelea es entre Suárez y Lacazette. Lares, youtuberos, Henry Valdés, después de todo esto va a su casa, a su departamento ahí en Madrid. Y es interceptado por la prensa española, por la prensa internacional. Vamos a ver de qué cuestionaron a Henry Valdés, el siempre polémico entrenador. Sí, señor Valdés, señor Valdés, sí, sí, señor Valdés, señor Valdés. Yo digo que sí ya lo está tocando. Una pregunta para mal, ¿qué carajo quieren conmigo? Son ciertos rumores de Irina Sáenz, son ciertos de la actividad que yo digo que sí. ¡No la ves, maldita sea! El equipo de ganó, no, por favor, Cristiano, no, Cristiano, no. Yo ya me voy, ¿no? No tengo tiempo para tolerar a un niño frata como ustedes o mejor conocido como la prensa. Por favor, señor Valdés, simplemente una pregunta rápido, por favor. Ok, rápido, una pregunta, rápido. Quiero muchas preguntas con el tema de Cristiano Ronaldo y con usted, Henry Valdés. Se habla inclusive de un amorío con su exnovia. ¿Puede confirmarnos todo esto, por favor? Mira, todo este tema de Cristiano Ronaldo ya me comienza a cansar y eso que acabo de llegar literalmente aquí a España, ya están saliendo que tengo un amorío con Irina Sáenz, que odio a Cristiano Ronaldo, que Gareth Bale lo tengo castigado, que Hammer... Nada de eso es cierto, ¿verdad? Todo esto que ustedes inventan en la prensa española, por eso Moe los detesta, son despreciables, son intolerables. Entonces, tengo que tranquilizarme, la directiva me dijo que iba a tratar con gente como ustedes, pero disculpen, disculpen. Mamá, ¿sí? Ok. ¿Valdés, esto es su posible salida del Real Madrid? Lo que les puedo dejar claro es que soy Henry Valdés, el actual campeón de la Bundesliga, por si se les había olvidado, y yo les voy a traer la undécima al Madrid. No, no, Ancelotti no la ganó, eso es mentiras. No la ganó Ancelotti, él ganó la décima, la undécima es un mito. No la ha ganado él, yo la voy a ganar, vengo por la liga, vengo a destronar al Barcelona, todo eso lo hace yo tranquilo, esos rumores, no... ¡Quiten esto, maldita sea! Ya, quiten eso, estaba harto de eso. Y sí, no se preocupen, Henry Valdés tiene esto. Henry Valdés es interceptado por la prensa, y sí, estaba portando una camisa del Real Madrid, pues es para que vean, ¿no?, que siente los colores del Real Madrid, aunque sabemos que Henry Valdés eso tiene una actitud un poco camaleónica, ¿no?, si le podemos decir así, a lo mejor solo es para convencer a la afición del Real Madrid, engañar a la prensa, o tal vez si siente los colores del Real Madrid, todo eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco con la serie, leales, youtuberos, le voy a intentar dar al canal el tiempo debido, y ya lo sabrán a qué me refiero con esto, sobre todo con el episodio del martes, el video, más que nada. Y pues, leales, youtubers, mientras veamos el informe de plantilla con las estadísticas de la temporada, ¿quién ha progresado?, me dicen que Cherry Chef lo quite de la lista de transferencias, y nos vamos a quedar con Dennis Cherry Chef, Cherry Chef, ¿verdad? Y leales, youtubers, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y del mundo deportivo, con CFC Reynoso, mi cuenta personal de Twitter, y leales, youtubers, no olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos olemos.